Hola, ¿cómo están? Acá vamos a ver un zumo verde de apio, pepino, zanahoria y un poco de jengibre. El apio se destaca por sus propiedades saciantes y dietéticas. Tiene vitamina B y K, así como ácido fólico y minerales como el potasio, magnesio, calcio, sodio e hierro. Es rico en nutrientes con efectos antioxidantes como los polifenoles, daninos y flavonoides. Tiene virtudes diuréticas y depurativas. Por su contenido de apigenina, contribuye a la buena salud cardíaca. El apio reduce la acidez y la secreción gástrica. De esta manera contribuye a evitar las úlceras estomacales. Ayuda a conciliar el sueño, pues es un magnífico aliado para tonificar el sistema nervioso. Por eso en muchos lugares se acostumbra a ingerir zumo de apio con miel antes de dormir. También le agregamos hojas de acelgas, que es muy buena para la salud ósea. Previne las enfermedades cardiovasculares. Ayuda a adelgazar, favorece la digestión y tiene propiedades dermatológicas. Es muy buena la acelga. También le ponemos unas hojas. Aquí nos quedó un poco de apio. Vamos a agregar ya para terminar. Y sigue el cubito aumentando. Sigue, sigue. Hay un poco más de apio, que es muy bueno. Para el ácido úrico también es muy bueno. Es depurativo para los cálculos de los riñones. Muy bueno. Bueno, y ahora le agregamos dos zanahorias, que mejora la vista por los beta-carotenos, que también evita el envejecimiento prematuro. Protege la dentadura en caso de comerla. Ayuda a los problemas intestinales, por la fibra que tiene. Tiene propiedades diuréticas. Proporciona energía al cerebro, ya que es rica en potasio y fósforo. Las zanahorias son un remedio para la mente cansada y nervios desatados. Proporciona unas uñas y cabello muy buenos por el beta-caroteno. Tiene propiedades anticancerígenas. Y por último le ponemos jengibre, que ayuda a tratar las náuseas, protege contra las búlceras. Puede inhibir el crecimiento del cáncer, alivia dolores articulares y musculares. Mejora la función cerebral, alivia la inflamación. Combate las infecciones por hongos. La zanahoria, como todas las otras verduras verdes, tiene yodo, magnesio, sodio, potasio, fósforo, vitamina C. Son muy buenas. Acá vemos cómo queda. Después limpiamos bien, porque como verán queda todo un desastre. Ahora le agregamos pepinos, que es bueno para el cerebro. Contiene el flavonol, un antioxidante que favorece la conectividad neuronal. Es un antiinflamatorio natural. Es muy bueno y tiene mucho líquido. Desintoxica, ayuda a combatir el estrés, mejora la digestión, ayuda a perder peso. Protege el corazón y previene la hipertensión. Estimula el sistema inmunitario. Tiene efectos protectores frente a ciertos tipos de cáncer. Bueno, muy bueno. Bueno, acá tenemos un zumo de verduras. Tiene pepino, tiene un pepino, dos ramas de apio, un poco de jengibre, unas dos zanahorias. Muy rico, muy natural para tomar en ayunas. Este es el llamado agua viva. Tiene muchos minerales, muchas vitaminas. Nos desintoxica y nos sirve para componer nuestro organismo. Está malo. ¡Grande!